Alright. Vamos a ver. Están brando. Pudente. Están brando, puente a rende. ¿Has visto en el cámara? ¿Porque el 4 y el 5 se mueran? El 4, ¿verdad? ¿Verdad, el 4 se mueran? ¿Porque el 4 se mueran? ¿Por qué todo el 4 se mueran? ¿Porque el 4 se mueran? ¿Porque el 4 se mueran? ¿Porque el 4 se mueran?